al igual que yo supongo que ninguno de vosotros tendréis una cámara que grabe o haga fotografía infrarroja así que vamos a aprender cómo hacer este efecto en photoshop que es relativamente sencillo lo primero que vamos a hacer es duplicar la capa y vamos a hacerlo un par de veces a mí no me gusta tocar la capa original ya lo sabéis siempre me gusta que esté ahí por si acaso así que una la vamos a llamar img por ejemplo aplicaremos las cosas sobre ella y la otra la vemos a llamar copia digamos que va a ser una copia de la original que se va a quedar ahí no vamos a hacer nada con ella vamos a ir a crear una capa de mezclador de canales que ya sabéis que está esta capa lo que juega es con la escala de grises de cada uno de los canales en este caso vamos a decirle monocromo porque no queremos modificar ningún color hacia el gris es no todos y lo que vamos a hacer aquí es añadirle rojo más o menos a un cien por cien verde un 70 un 80 dependiendo como veáis como veis al ir cambiando le le damos más luminosidad y ahora le quitamos azul y lo que hacemos es recuperar un poco la lo que hemos lo que hemos ganado poco con él con el añadido de rojo y de azul en grises se lo se lo recuperamos con azul pero hemos hecho cambios vais a ver que esto afecta a la imagen esta capa la vamos a dejar aquí abajo debajo de la cara del duplicado img y a esta capa le vamos a aplicar un modo de fusión superponer esto es importante y le podemos dar opacidad o no yo de momento la voy a dejar así si veis que quedará muy agresivo al final podéis volver a esta capa y añadir la opacidad ahora lo que vamos a hacer es lo más importante tocar el tono y la saturación aquí lo que vamos a trabajar es principalmente como estamos en fotografía de paisaje tres canales el amarillo los verdes y los azules el resto no lo vamos a tocar vamos a ir amarillos y le vamos a restar como veis y sumo resto va cambiando el color y ahí más o menos ya veis que nos está convirtiendo a simulando digamos el el infrarrojo y me detengo aquí un momento porque puede que muchos no hayáis entendido cómo funciona la herramienta tono como veis en esta primera opción en la que yo sumo o resto en este caso menos 70 si me fío de esta de esta línea de color alguno diréis vamos a ver estás en la rama de amarillos y es al restarle 70 te estás quedando en amarillos porque se pasa a rojo bien esta esta opción sólo sirve para sumar o restar no no hagáis caso de los colores que hay en ella de acuerdo los colores nos los indican en las dos líneas que tenemos debajo la superior nos indica en qué rango de color estamos trabajando o sea aunque estemos en el tono amarillo ahí nos está diciendo que va a coger amarillo un poquito de verde y un poquito de rojo ese sería la franja que nosotros vamos a modificar y al tirar de la opción de arriba de la opción tono al sumar o restar si nos fijamos en la última línea de color que hay en esta herramienta y en la franja en la que nosotros estamos veréis que va cambiando de color y ahí sí nos indica que nos estamos yendo hacia rojos o hacia azules o hacia el color que sea ese es a la que nos dice hacia qué color estamos yendo y no la primera opción de acuerdo sigamos vamos a dar un poquito de saturación ahora vamos a los verdes aquí no voy a tocar mucho solo voy a restarle vamos a restarle un poquito porque se modifican sólo ciertas partes que habían quedado que no estaban dentro del rango de los amarillos y ahora nos vamos a ir a ir a los azules que son sobre todo para el cielo como veis se añado muta hacia un color y si el resto muta hacia otro este es el que nos interesa más o menos unos 50 y un poquito de saturación que siempre en este caso del cielo queda bien para fotografía infrarrojo y como veis en realidad el defecto ya estaría vamos a meterlo todo en un grupo voy a duplicar este grupo ya veréis porque lo hago duplicamos está esta capa entera y con con control e lo fundimos todo y tenemos en una sola capa tenemos todos los efectos que hemos hecho esto porque es ahora lo vais a ver porque falta un pequeño detalle para hacer fotografía infrarroja y es que lo vamos a convertir en objeto inteligente y le vamos a aplicar un desenfoque ya que es algo también muy habitual en la fotografía infrarroja además de convertir ciertos colores a morados o blancos habréis visto muchas fotografías y frarrojas que por ejemplo los bosques son blancos también se podría conseguir con este efecto pero bueno hoy vamos a hoy vamos a tocar solo la parte de de tintarlo hacia más infrarrojo puro como tal le vamos a dar un desenfoque muy grande 30 40 y le vamos a bajar la opacidad hasta un 35 40 también para que se note cierta cierto desenfoque pero como con fantasía y ya veis en principio ya estaría como veis es un efecto un poquito experimental ya que tocamos varias cosas por un lado el mezclador de canales que trabaja con los grises con la escala de grises de cada canal y por otro el más importante que es el jugar con los tonos que es lo que nos hace que consigamos este efecto